Compartir en la noche de paz, pan de Pascua del rico Zubar, abrazando a mi familia con dulzura y suavidad, recordando a los que ya no están, el sabor preferido de la Navidad, siempre juntos, siempre Zubar. Prueba en familia el sabor preferido de la Navidad. Gracias por ver el video.